El proyecto ha contemplado la remodelación total de los vestuarios, tanto masculinos como femeninos, redistribuyendo los espacios para optimizarlos y que resulten más modernos y funcionales. En esta actuación han sido renovadas puertas y ventanas, así como todas las conducciones de saneamiento, abastecimiento de agua y electricidad. A ello se une la impermeabilización de todo el edificio. En este sentido, el Andaluce ha indicado que se trata de una obra muy demandada por los usuarios de las instalaciones. Es una de las imágenes que tiene Algeciras, porque aquí recibimos a los que vienen a competir, primero a nuestros deportistas permanentemente, y en el atletismo Algeciras es puntero gracias al esfuerzo y la formación y la preparación que tienen los deportistas que practican el atletismo. Después también es un lugar que no solo sirve para la competición, que dentro de poco ya empieza ese tartán, este tartán que tanta falta le hace, medio millón de euros va a costar, pero es muy necesario para entrenar, entrenar con seguridad, entrenar con más capacidad y después también para hacer esa imagen que decía anteriormente, que recibimos a los deportistas que vienen de fuera y que Algeciras al final muestra una imagen, una imagen de buenas instalaciones. Cabe destacar que la primera autoridad ha anunciado que en los próximos días comenzarán los trabajos de instalación del nuevo tartán en las pistas de atletismo, una intervención que supone una inversión superior a los 400.000 euros y que conllevará la sustitución del anterior sintético que se encuentra en mal estado por la degradación acumulada con el paso de los años.